En Tamaulipas la situación empeora día con día. La entidad norteña se encuentra igualmente sometida al espolio criminal del cartel del Golfo y de los Zetas. Pero con dos agravantes. La agresión sistemática contra los habitantes viene de muchos años atrás. Y a diferencia de Michoacán, no hay una intervención del gobierno federal para remediar este gravísimo problema. Desde hace 12 años, cuando menos, el cartel del Golfo, que controlaba por completo el narcotráfico, decidió, bajo el mando de Osiel Cárdenas, expandir sus acciones criminales más allá del tráfico de drogas. El cartel del Golfo asumió el control de lampa local dedicada a delitos como el tráfico de personas, falsificación de productos, piratería y el robo de vehículos. Desde entonces, el cartel del Golfo y después también su escisión Los Zetas, sin dejar, por supuesto, el narcotráfico, fueron imponiendo un creciente y asfixiante expolio contra un gran número de personas inocentes y ajenas al crimen, mediante la extorsión permanente, cobro periódico de derecho de piso, el despojo de propiedades rurales y urbanas, incluso de negocios completos y debidamente constituidos, el robo a gran escala de combustible, pero no solo de este, el control monopólico de giros comerciales mediante la violencia y la masificación del delito de secuestro. Tamaulipas, los tamaulipecos, esperarían la intervención del gobierno federal, como lo hizo en Michoacán.